¡Ale María, qué rico! ¡Mira, mira! ¡Fabuloso! Frappé de pistacho, directamente desde la isla del Frappé. Mi nombre es Gaby Calderón, de Rumba 100.3. Y esto sabe riquísimo, la nueva alternativa para los Frappés, aquí en el 7800 East Colonial Drive, en Orlando. Y en este, ¿cuántos sabores tenemos? Tenemos sobre 45 sabores. Este es un Frappé completamente puertorriqueño. Lo llevo trabajando hace más de un año. Bueno, todos los clientes que vienen aquí tienen también la oportunidad de mezclar su Frappé con su sabor preferido. O sea, ¿hay límite? ¿No hay límite? No, no hay límite. ¿Cuál es el favorito tuyo? Mi favorito es el de pistacho. Ahí está, y a mí me encanta, me encanta el pistacho. Imagínate, yo mando un poquito de pistacho. Imagínate el Frappé, mira, mira cómo se ve eso. Mira, 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 mira. Qué rico lo es. Cream, pistacho por todos lados, caramelos, esto es otra cosa. Señores y señores, los horarios oficiales de la isla del Frappé aquí en la Colonial Drive. Ok, el horario es miércoles de 1 a 7 y media, de jueves a sábado de 1 a 9, los domingos de 1 a 8. Y pide que hay, que hay de todo para satisfacer cada gustito de cada cliente. Frappé, más buen rato. La isla del Frappé, corriendo a 100 puntos, tres en vivo y nos vimos. Vamos, que esto es calle. Llámate a uno calle, ven para acá. ¡Gracias! ¡Gracias!